No, no me voy a sentar, así nomás porque ya me voy. Le quiero decir que estamos muy contentos, muy felices, que este es nuestro momento. Y no puedo decir otra cosa, nos vamos a ir a festejar y muchas gracias, muchas gracias por todo, por el apoyo que siempre nos han dado y la buena onda. No, nada, creo que salimos a buscar, buscamos el gol y se nos dio, creo que eso fue muy importante. El arrebato, esa, digamos, complicidad del equipo solidario, también colabora mucho, tiene un objetivo claro que es el de hacer historia, ¿no? Sí, creo que lo importante es el grupo, como dije, siempre decimos el grupo porque la estamos buscando, lo estamos peleando bastante porque sabemos que nos queda otra que seguir peleando hasta el final y eso demuestra que el grupo lo quiere y que vamos a pelear hasta el final. Todo dependía de un gol. Si quisiera el primer gol, seguramente el otro equipo se iba a poner ansioso, así que, bueno, conseguimos ese gol que nos daba el pasaje a cuarto y por suerte rápidamente conseguimos el segundo gol que nos daba la tranquilidad en caso de cometer algún error y que ellos puedan convertir, así que, bueno, contento por el partido que hicimos, por el grupo que tenemos y porque estamos muy bien. La verdad que feliz, contento, el grupo está muy contento, está más unido que nunca, está feliz ahora a disfrutar esto y a partir de mañana pensar ya lo que se viene para adelante. Yo creo que sí, vamos a dar todo lo posible hasta donde podamos. Pienso yo que Olimpia en esta instancia se hace fuerte, se hace grande, un equipo de mucha historia. Los rivales respetan mucho a la Olimpia en este tipo de torneos. Ahora se viene Fluminense, un rival de mucho cuidado. Tenemos que ir la próxima semana allá a Brasil a jugar con mucha inteligencia, sabiendo que este es un partido de 180 minutos y, bueno, ir a jugar inteligente allá, tratar de traer un buen resultado. Con imágenes de Sergio Cedo e Informo, Gustavo Montero para ABC TV.